Y ahora nos comunicamos en Washington con el jurista chileno y defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch, para analizar la crisis de derechos humanos de Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo. José Miguel, en la última semana la dictadura Ortega Murillo expulsó de Nicaragua a las misioneras de Madre Teresa de Calcuta, después de cerrar su obra de beneficencia, junto con otras 850 organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas. ¿Cómo se lee esta agresión desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho de asociación e incluso la libertad religiosa? Bueno, estamos ante, lo hemos dicho otras veces, un tirano que gobierna Nicaragua junto a su esposa, como si fuera una finca privada. Y en su propiedad él hace y deshace. No tiene mayores obstáculos porque tiene el control total del país, no solo de las instituciones públicas, sino también, me refiero como pública, las instituciones democráticas, etcétera. Todas están bajo el control del tirano, pero también la policía y los militares. No hay manera de restringir el ejercicio absoluto del poder. Y si estas circunstancias no cambian sustantivamente, me parece que no van a ser los últimos casos, él va a continuar con el plan. Y su plan es eliminar cualquier tipo de instancia o entidad que pueda hacerle sombra, que pueda representar una alternativa. Incluso no estamos hablando de instancias que puedan criticar al gobierno. Porque las hermanitas de la beneficencia, la caridad de la madre Teresa de Calcuta, fundadas por la madre Teresa de Calcuta, no son un medio de comunicación, una entidad que está criticando al gobierno. Ellas están en una actividad que es esencialmente humanitaria. Y lo que hace Ortega es demostrarle al país y al mundo que él puede hacer lo que se le antoja y que no hay manera de frenarlo. Ahora, a este crimen contra las misioneras de la caridad se agrega otro, que es la persecución contra los periodistas y el personal del diario La Prensa que cubrió la expulsión de las monjas. Es decir, hay un acto de censura, se prohíbe la toma de una fotografía o de un video cuando se está expulsando a las monjas. Y en este momento hay tres personas en la cárcel por ese presunto delito que está investigando la policía. La persecución de Ortega está ejercida de una manera tan violenta y se ha desatado de un modo tan avasallador que no queda, digámoslo así, títere con cabeza. Si un fotógrafo sacó una foto que a Ortega o Murillo no le gusta y simplemente es una foto que da cuenta de un hecho, como es la expulsión de las hermanas, eso es castigado y ese fotógrafo puede terminar hasta en la prisión. Esa es la situación de Nicaragua. Es el ejercicio brutal y arbitrario del poder, que es propio de un régimen dictatorial que conocimos en el siglo XX o el siglo XIX. El domingo pasado y este lunes, el régimen ordenó el asalto policial contra las últimas cinco alcaldías opositoras cuando faltan cuatro meses para otras elecciones municipales. ¿Se va a consolidar en Nicaragua un régimen de partido único? Ya es Nicaragua un régimen de partido único y lo que está haciendo Ortega es afianzar un modelo que está fundado en el arbitrio y en el temor. Lo de las hermanas, lo de la iglesia, la iglesia católica, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación tienen un solo objetivo y eso es poder gobernar sobre la base del terror, donde las personas llegan a una situación de total parálisis. O sea, ni siquiera estamos hablando de un movimiento, un partido político de oposición, de un editorial crítico de un medio de comunicación, de alguien que diga internamente en Managua diga hay que transitar a una democracia, Ortega es un dictador, pero hay otros en cambio que realizan actividades perfectamente legítimas y normales en cualquier sociedad, pero que Ortega se ensaña contra ellos y lo hace única y exclusivamente para gobernar sobre esas bases, el terror. ¿Cómo evalúas la reacción de la comunidad internacional ante esta crisis prolongada de Nicaragua? Por ejemplo, los gobiernos de Centroamérica están proponiendo normalizar las relaciones con Nicaragua para que se dedique al candidato de Ortega como secretario general del sistema de integración centroamericana. ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, esta decisión si la toman los presidentes de Centroamérica? Yo lamento lo que voy a decir, pero me parece que corremos el riesgo de entrar en una especie de fatiga internacional, un cansancio, un agotamiento en torno al tema de Nicaragua, donde los distintos actores, la comunidad internacional, hay tantos problemas sobre la mesa. Y ya escuchar que existe una dictadura en Centroamérica que gobierna de una manera, digamos, arbitraria y que se persigue consolidarse para el resto de la vida en el poder, esta pareja de Ortega y Murillo. Me da la impresión que hay algunos gobiernos, y estas son obviamente malas noticias, que ya están como una actitud casi de resignación. Y otros, en cambio, cumplen con apoyar resoluciones de condena. Entonces, es casi como una especie de rutina. A eso le apuesta Ortega y Murillo, al cansancio de la comunidad internacional. Pero por supuesto que lo que tú mencionas es un extremo absolutamente inaceptable, como es que los países vecinos centroamericanos permitan la elección de un candidato de esta dictadura a un puesto tan importante de carácter regional como el que tú mencionas. Pero ¿qué podemos esperar de Centroamérica? ¿Se podrá esperar algo distinto de la señora Xiomara Castro en Honduras, que decidió no acudir a la cumbre, al Summit, a la cumbre de las Américas, porque no invitaban a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua? ¿Se podrá esperar algo distinto de Bukele en El Salvador? ¿Qué es otro aprendiz de dictador? ¿O del señor Yamatei en Guatemala? Pero pareciera que el que está inclinando la balanza ahora es el propio presidente de Costa Rica, que dice que está evaluando si le da esa anuencia al candidato de Ortega para ser secretario general del SICA. Veremos si el presidente Chávez se inclina finalmente por premiar a Ortega con un puesto tan importante como el del SICA, sin los reparos democráticos necesarios. Costa Rica, Carlos, no te olvides que hace parte de un triunvirato al que se acaba de sumar Ecuador, junto con República Dominicana, Panamá, y hoy día Ecuador, que son lo que llamamos acá en Washington los tres amigos, y que son gobiernos que se supone están defendiendo los valores democráticos en toda la región. Pero la verdad es que da la impresión que el actual gobernante de Costa Rica tiene una actitud ambivalente frente a la necesidad de proteger y promover y defender la democracia en América Latina. Hace dos semanas, por ejemplo, en el Banco Mundial se aprobó un préstamo de 116 millones de dólares al gobierno de Nicaragua para desarrollar programas de salud frente a la COVID-19. A pesar de que el régimen de Nicaragua no ha cumplido con ninguno de los estándares básicos de transparencia frente a esta tragedia humanitaria que ha ocultado, y vimos que países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos e Italia votaron en contra de este préstamo, pero hubo una mayoría de países que lo aprobaron. Es muy grave que el Banco Mundial, contra el voto de Estados Unidos y naciones europeas, haya avanzado con un préstamo de este tipo. Usualmente ellos tienen sus razones y dicen que la razón principal es que el préstamo está dirigido a mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses y que suspender un crédito, un préstamo de esa naturaleza, no sanciona, no daña a la dictadura, sino al pueblo de Nicaragua. Pero acá lo lamentable es que me parece que no hubo un debate lo suficientemente amplio porque nadie discute que acá no se trata de castigar al pueblo de Nicaragua, que ya está fuertemente castigado, por los crímenes de la dictadura de Ortega Murillo, pero entregarle recursos a un régimen que funciona sobre la base de la corrupción. La opacidad porque ahí no hay transparencia alguna, ahí no hay rendición de cuenta ninguna. Entregarle un cheque en blanco por parte del Banco Mundial sin reparar en que ese sistema de gobierno es una dictadura que no sabemos cómo va a invertir los recursos, me parece que es un grave error. Los familiares de los presos políticos están demandando y con mucha desesperación que se abra las cárceles del Chipote para constatar el estado de salud en que se encuentran sus familiares que han sido víctimas de un prolongado periodo, más de un año de edad, de aislamiento y de tortura. Pero hasta hoy el régimen no le ha permitido entrar ni a la Cruz Roja Internacional. Y también ha sido rechazada la comisión de tres expertos independientes internacionales nombrados por la Asamblea General de la ONU. ¿Se va a imponer esta impunidad del régimen en relación a los presos políticos? Yo creo que sí. O sea, ya Ortega creo que está convencido que las decisiones que toma en este sentido, en términos de cerrar las fronteras e impedir la más mínima rendición de cuentas ante la comunidad internacional no tiene para él ningún costo político. Yo creo que si la comunidad internacional no reinicia un proceso fuerte, concertado, de presión a esa dictadura, lamentablemente la experiencia hasta ahora demuestra que Ortega va a seguir haciendo lo que se le antoja sin pagar el más mínimo costo por sus actuaciones. Yo creo que la única vía posible es que gobiernos como por ejemplo el de Chile, que ha expresado tanto su presidente, el presidente de Chile, como su canciller, una solidaridad muy fuerte con la comunidad hacia los demócratas en Nicaragua, pueda diseñar un proceso donde otras democracias, tanto regionales como de otras partes del mundo, se organicen por fuera de la OEA, eso es muy importante, con miras a hacer gestiones para presionar a esa dictadura. Si no hay una renovación en el liderazgo regional que ejerza una presión efectiva sobre ese régimen, estoy convencido que no estamos asistiendo al final de la película, van a quedar muchos capítulos adicionales donde van a seguir ellos cerrando espacios, cerrando espacios, llegando hasta una situación absolutamente absurda, ridícula, de control total, de partido único, con miras a garantizar su permanencia en el poder. Estás hablando de una posible renovación de este reclamo democrático, reconociendo que la OEA está paralizada, dice el presidente de Chile, Gabriel Boric, también el presidente Petro, electo en Colombia, ha hecho declaraciones muy directas sobre esto, pero hay otros gobiernos en América Latina llamados progresistas, como el de México, como el de Argentina, que apuntan completamente en otra dirección. Esperar algo del gobierno de México no es realista. Andrés Manuel López Obrador ha mostrado que su solidaridad o aprecio es mayor hacia las dictaduras que hacia las víctimas de las dictaduras o hacia los ciudadanos. Yo sí creo que es realista esperar que el gobierno de Chile pueda diseñar una coalición donde ojalá se incorpore Petro, el nuevo presidente de Colombia, una vez que asuma el poder, y otros países, pero también europeos, también Estados Unidos y Canadá. No tiene por qué ser esta una coalición masiva de gobiernos. Pueden ser seis, siete gobiernos profundamente comprometidos con la causa nicaragüense y que estén dispuestos ellos, por ejemplo, a enviar un emisario de alto nivel para hacer gestiones, no solo por los presos políticos, sino también con el propósito de lograr un calendario en el corto plazo que permita el retorno de la democracia en Nicaragua. Vos viviste el cambio de la dictadura de Pinochet en Chile, en tu país, y también los cambios de las otras dictaduras del siglo XX en América del Sur. ¿Qué le dirías a los nicaragüenses que hoy están en este estado de resistencia, también empezando a tener esa suerte de desesperanza en las dificultades que enfrentan para recuperar la libertad y todavía más aún para llegar a la verdad y a la justicia? Yo les diría que lo que están padeciendo es algo que hemos vivido en otras temporadas en América Latina. Son periodos muy duros, desesperanzadores, de gran angustia por los niveles de represión, de violaciones a derechos, de persecución, por la falta de amparo. Están totalmente a la intemperie de lo que es el ejercicio arbitrario del poder. Y lo que hay que hacer es no perder la esperanza, no perder la fe, seguir buscando maneras de unirse, todos aquellos que puedan estar en oposición con este régimen brutal y salvaje de Ortega y Murillo, y tratar de sobrevivir con mecanismos pacíficos de protesta o de rechazo al régimen, informando y documentando los abusos. Es una tarea compleja, difícil, que a ratos se torna imposible, pero lo que la historia nos muestra, que estos regímenes no son eternos y que se producen circunstancias en la medida en que hay una sociedad civil que a lo menos intenta defender sus espacios y una comunidad internacional solidaria, yo espero que pronto Nicaragua encuentre un camino que le permita llegar a una normalidad institucional.